Y comenzamos con el autoavión. Bueno, eso era lo que creían los conductores que veían a este auto por la avenida universitaria. Parecía que tenía alas e iba a volar, pero no, eran dos letreros que llevaban su techo peligrosamente. Tremenda imprudencia. Este perro pitbull tiene prohibido morder a los vecinos y a los gatos, por eso para calmar el estrés, se la pasa mordiendo botellas de gaseosas vacías. Rambo es de Piura y ya va a 2.347 botellas mordidas. A este hombre nunca lo saluden el día del padre. Miren cómo lleva a su hija en la parte de atrás de la moto y sin casco. Él, si se asegura con su casco nuevo, está para denunciarlo. Seguimos con el auto Babel. Lleva como si fuera una torre que termina en el cielo a esta fila de colchones para sus siete hijos. Un accidente. Se caen estos colchones y descansará, pero en paz. Y terminamos con esta tierna imagen. Para estos niños de Waring, Ancash, el no tener juguetes no les impide divertirse y disfrutar su niñez. Ellos juegan como vemos con una cámara de llanta de bicicleta y una rueda del cochecito. Una imagen para reflexionar.